...exageraciones. Por tanto, le comunico, señor presidente, que abandonaremos este pleno porque no me interesa lo más mínimo escucharles, puesto que ustedes no quieren escucharme a mí. Muchas gracias, señor Ortega. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra por parte del Grupo Socialista la señora Maroto y un tiempo de 6 minutos 47 segundos. Guarden silencio, por favor. Señora Maroto tiene 6 minutos 47 segundos. Pues gracias, presidente. La verdad es que las palabras sobran después de la intervención que ha hecho el señor Ortega Smith. Creo que no se ha dejado nada por decir, pero lo peor es que ahora los cinco concejales de Vox abandonan el pleno, pero lamentablemente el señor Ortega Smith dentro de pocas semanas volverá a estar sentado en su escaño. Y esto es lo que hoy deberíamos haber evitado, haber hecho como lo que creo que se demanda en un pleno de estas características, alzar una única voz contra los violentos.